Déjame verlo a mi Me cago en su c*** La cara me hincha que es un balón de la playa Tranquilo a los que tengáis alergias Os comprendo, me levanto todos los días con la cara Que parece que me han puesto botón, queda poquito pa que pase ya Esta es mi forma de ver si hace frío el balón Asomándome al patio X Madrid Heretics Hub, nueva tienda física, primera tienda física De Heretics y si estoy con otra ropa porque hoy ya evento Otro día, no os hais ansias que lo que ya he visto Al principio en el spoiler es dentro de un ratillo, dentro de un par de minutos Espera ahora y ve esto porque es la p*** Una tienda de Heretics Jorge, haciéndole aquí promo a Heretics Y no tengo nada Ni un porcentaje más dado, hijo de la gran Le pedí una camiseta Para entrenar al gimnasio y no tengo una m*** todavía La verdad que el centro comercial Es la p***, tío, es como una especie de centro comercial Que se puede patinar, hacer skate Lo que os decía Que aquí se puede patinar, después traer todo skate Patinar por el suelo que es la p***, solo liso O sea que está guapo Allí se ve Ahí está Grande, joder, que si cola, me cago en la p*** Que guapo, tío, mira ahí abajo Que como los carteles ahí colgando, tío Esto es un gilipollas Esta es la parte, digamos, como gaming Donde la piña puede venir por horas a jugar en lo que sea Con sus colegas, hacer teams También puede jugar en la parte competitiva Y a la derecha hay como una especie de tienda Que ahora no sé si la veremos Porque vamos a jampar, tengo más pequeños Tres niños chicos Está Jorge ahí, tenemos a foto Tiene su meeting ahí Con la peñita, hay mucha gente fuera Está muy guapo, Jorge Que estoy nervioso de ti EretiHop, ¿no? Ahí está Me encanta mi participación en EretiHop Ni un 0,01% tengo yo de aquí Así que por lo menos me suscribo en 5 de ordenador Hoy llegamos a los 100.000 Suscribíndome en todos lados Que brinco p*** No, no, se van todos No me dejan comer Dale, dale Dale, dale No me dejan comerme un curasán Joder, lloviendo más que en Rusia Es su p*** madre, tío Hemos entrado media hora y estamos muriéndonos Joder No, no, no No tengo ni p***a donde lo has dejado Lo veo, lo veo, lo veo Sí Lo atropellan Manolo y Benito Como siempre haciendo el gilipollas ¿Qué pasa, guapos? Vale, ¿sabéis de dónde que pone giro? Sí, pero tírale parking de... Teatro Arcelor El parking de la muerte, tú Mírate el culo, pepe No me lo puedo creer Realísimo Parece que lleva un tanga, tío Me lo juro Me hacía un p*** tanga, tío Tiene de confianza, como siempre Mi polemito Ropita guay, como siempre Así que, coño Tía, está aquí en calle No sé ni cómo se viene a la calle Cordería, no sé qué, no sé cuánto Ni p***a idea Claro, ¿qué tal, tío? Bien, encantado ¿Esta de acá? Ah, tío Ente, bro Me ha venido bien ¿Y dónde quieres? No, no Tú ya sabes lo que quiero Es importante, ¿no? ¿Qué quieres? ¿La transparenta o la roja? La que más falta tenga Vale ¿Cómo el móvil tiene que ser? ¿Tienes la S del móvil? Bueno, me vale Tengo límite Esto se guarda aquí Vale, que sepáis que ellos también están grabando su canal Yo, en el canal de Pepe Lo voy a dejar también un poquito Tieso Toda la tienda chequeada Él ya ha visto cosas que le gustan Tú ha visto cositas que te gustan O tú te vas a sorprender Tenemos un problema Y es el volumen que yo ocupo El volumen que yo ocupo Ya sabéis que soy tamaño cama familiar Más que que me gusten Porque me gustan muchas cosas Están que las cosas me sirvan Y me entren, básicamente Entonces A ver qué nos tiene preparado el tomato Vale, he empezado por esta sección un poquito morada Pablo Pereira Pablo Pereira, ¿no? A mí me gusta mucho para ti ¿Vale? De Rip and Deep A mí era uno de los que me gustaban de ahí Sí, ¿no? Vamos a ir cogiendo cosas, ¿vale? Después ya decidimos Este quizás es demasiado skater, tío Y pantaloncitos cortos también hay que coger Demasiado, quizás, skater Demasiado industrial para ti O sea, que yo me quedaría con Esto es bueno Esto es bueno Para adelante, ¿eh? Lo que estamos haciendo un poquito por orden de tienda Tenemos aquí complementos Paquets hats Corres normales ¿Te muera algo de esto, tío? ¿Te gusta llevar complementos de colgados, tío? ¿Te lo has probado? 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 No tengo... Yo me ha pasado lo mismo No he llevado nada Pero últimamente llevo, tío Lo que digo siempre Lo de los complementos Es como el sushi No te gusta, no te gusta, no te gusta Lo has probado Lo has probado, no Entonces... Lo que digo siempre Yo probaría Yo probaría que te hagas un complemento Que no sea muy caro Que tampoco te suponga, ¿sabes? Que digas, coño Me he dejado demasiado para tener un complemento Pero que pruebes, tío Yo lo pruebo Yo estoy aquí bajo tu confianza Acuérdate, para el final lo he dejado, ¿vale? Después que te ha bajado el outfit Lo dejamos Me parece perfecto Pepe, vamos a cogerte algo Digamos un poquito más Para cuando te hagas que salga a cenar Vale Y no sea tan cantoso, ¿sabes? Un poco legal Exacto Una camiseta de raya Con su puntito, obviamente, calle Quiero que te la pruebes Tengo que verte la puesta Mi madre, si me la lleva Va a estar muy contenta Sí, ¿no? Le vas a querer bien Solo por verme comprando Vale, me parece bien Colorcitos creo que no te pegan Tío, a mí me gusta mucho esta camiseta Pero quizás no la veo Ya no le encaja, ¿eh? No, ya había visto, tío Esto Ya que estamos también cogiendo complementos O sea, todo eso es mucho bucket, ¿no? Sí Este quiero que te lo pruebes Vale O sea, me gusta mucho A mí me gusta como gorro No sé cómo te quedará puesto Pero me gusta el diseño, tío Todo bordado por aquí Colorcito como muy de verano Quizás, quizás cambio Quito la marrón Sí Y enchufo esa, ¿eh? Dumas es un tío listo Al final es un tío que sabe Yo opino que debemos entrar con nosotros Sí, esta la dejamos por aquí Esta, imagínate, tío Imagínatelo en verano Con su capirin y el cabrón en mayo No, no, no Mojito incluso Sí, sí, Mojito De hecho, ¿qué pone aquí? En la casa de Leti Pepe, creo Vamos a salir aquí, ¿eh? Claro Hay más de cerca detallado Ahí está Yo me atrevería con eso O un rollete cuadro, tío No son para tanto, cabrón Mientras no sean rayos Le puedes meter lo que quieras Sí Claro, tío Yo me lo pruebo Son cuadros Esto también me he mudado, tío No, no Escúchame La has visto tú Pero es que yo te la acepto A mí me parecen las bollas, tío La camiseta, su talla Pantalones muy bien Esto es yo Y el gorrito muy bien, ¿eh? Yo esto haría así, pum Stock Te veo fresco, ¿eh? Oigan, te cambiará las zapas Aunque también quedan bien Fijaos, los vestidos de azul Son clave, tío De combinarlos con arriba La camiseta me gusta mucho Sí ¿Y los pantalones? Las que no son tan difíciles de... No, pero los veo... Te digo una cosa Te digo una cosa Las zapas no pegan con el starting Claro Y a lo mejor no te ven los pantalones Por las zapas que llevas Pa'lante, ¿verdad? Pa'lante Pago yo, o sea que... Es que es tuya, tío Es tuya, es tuya Vamos contigo, ¿qué? Llegó el momento Me refiero Más limitado Porque hacen falta un par de X Pero, claro Bueno, un par 3-4 X, entonces... En la polemo se encuentra, pero tú no te preocupes Vale, estamos preparando aquí Todas las tallas de Wanger, ¿vale? O sea Lo acaba de avisar Estamos preparando todas las tallas de Wanger Ay, que joder Que sí, hombre, que sí Incluso maría falta igual un poco más de talla Un poco más de talla, ¿no? Sí Pues yo te diría que no, ¿eh? Una talla más me hace falta Yo tengo perfecto, bro, te lo juro 100% Sabes, no te voy a obligar que te compre algo Que no te sientas del todo cómodo, ¿sabes? Entonces... Soy muy de sudaderas De la nada he visto este gorro y... Sabéis, yo siempre llevo gorro, gorra Es mi... Mi producto que... Mi producto estrella Lo he visto y he dicho Pues pa'lante, Pepe ¿Qué haces? Échalo, échalo a la tienda, coño De locos, de locos Espectacular Guapísimo Ni más talla ni nada Esta ya... Tal cual Sí, sí, tal cual Perfecta, tío Muy bien, tío Sí, pues... Muy bien, tío Guapísimo Una básica que tienes que tener en tu armario Que te la va a poner todos los días, ¿sabes? Te pega mucho, tío Me mola muchísimo Te queda muy bien, tío Me mola muchísimo Es tu camisa, tío Te pega mucho el dorado blanco, tío Me pega mucho No sabía que te iba a quedar tan bien Lo que pasa es que me gustaría poder cerrarla, tío Ya Bueno, pero abierta, tío Le meto esto en todo Es que me da pena no poder aprovecharla Es tan chichado el puto Pepe Me da mucha pena no poder aprovecharla bien, tío Por eso no sé Bueno, aprovecharla sí, cabrón Ya no es entrar en la ropa Esto es ya cada uno, ¿no? Esto es el flow Hay gente que tal Entonces... ¿Qué tal como? En plan eso a qué te refieres, Diego Que me falta un... ¿Qué es decir? Algún... Que me falta en la mano un mojito, tío Mojito con pajita, tal Sombrillita Y yo estoy ahora mismo Al borde de una piscina, chile y tal Chicas pasando Nada, cien por cien Ya que se ha sido un poquito Ya lo ha pillado, ¿no? Comprida, comprida hecha O sea, la cifra está por ahí, Guanyar No la vas a saber Pagas tú, ¿no? Que Guanyar tiene la tarjeta... Fisky Otra vez aquí haz la que toca Chavales Déjame ver la mic Me cago en su puta madre ¿De qué curras? Soy inversor de bitcoins Fuimos por Cardano ¿Cardano, no? Sí Bueno, antes de que termine el vídeo Quiero dar una noticia Y es que... Este es mi último vídeo Que vais a ver dentro de mi canal de YouTube Va a ser el último... Se imaginan, torre ya Nada, que me voy de vacación a Almería Uno ocho días Básicamente una semana Por lo tanto, la semana que viene No va a haber vídeo Una semanita de descanso Estando en la playa Déjame que ponga un poco moreno Por lo menos Que aquí en Madrid No toma el sol todavía, tío Eso sí, ya sabéis que estoy muy a tope con Twitch Todos los días hago Twitch Aquí tenéis el canal Porque dentro de los días Que esté en Almería de vacaciones Cada dos o tres días haré directo Y eso sí Intentaré que sea IRL Y creo que tenga datos ilimitados Por lo tanto, creo que puedo tirar De hacer vídeos por la calle En Almería O yo que sé En la playa O donde me sale la del cipote Así que eso Seguidme Os dejo mi Twitch por aquí Haremos cositas guapas E igualmente esta noche Cuando suba este vídeo Estaré directo Estoy todos los días haciendo directo Suscríbete Voy a dejar tu Twitch Prime En fin Buenas noches Nos vemos la semana que viene